Tenemos el truco bro, abracadabra Changaron los malditos Zinas, tiquila Como en los 90 MC Hammer y Ice Vanilla Los he visto a toditos haciendo fila Lo bueno que ninguno de ustedes se asimila Ponte las pilas, o si no mal terminas Tras de las cuinas, como de milas rimas En las tarimas, y también en las esquinas Ya sabes quienes somos, no solo te lo imaginas Hip Hop en equilibrio, suena a calle como Silvio Para nada tibio, somos de sangre, free, anfibios Con el hijo de puta estilo callejero Raperos del guero, llevando corderos al matadero El equipo está completo como para ser un quieto Aquí desde Quito, saludos a Pinto Catador del concreto y amante del viento Me sigue el delito, si quieres estilo te rendo Forty-five returning, that motherfucking home Quito, me extralimito y escupo meteoritos Delitos escritos, tinieblas y supraxi Volcánico like en Ecuador el Coto Paxi Quien entre en confianza, hay mucho peso en la balanza Criminales, racunidos, mentes extractas Dime si tu me captas, respetos de la materia haciendo magia Tenemos el truco bro, abracadabra Así que entre en confianza, hay mucho peso en la balanza Criminales, racunidos, mentes extractas Dime si tu me captas, respetos de la materia haciendo magia Tenemos el truco abracadabra 55 metros, trabajo el tiempo Revolucionario, líneas sucias por el tiempo Nunca callarme, mientras tengo un pensamiento Cuidado, la vida se la llevo el viento Yo mamá, morir cantando lo que siento Se ve en sus ojos, la envidia que lleva por dentro El eco a Venezuela de tu solo movimiento Así que entre en confianza, hay mucho peso en la balanza Criminales, racunidos, mentes extractas Dime si tu me captas, respetos de la materia haciendo magia Tenemos el truco bro, abracadabra Así que entre en confianza, hay mucho peso en la balanza Criminales, racunidos, mentes extractas Dime si tu me captas, respetos de la materia haciendo magia Tenemos el truco abracadabra La esencia de la calle traigo pa' la pelea Tírenme freestyle, que yo ya fiel en mi escuela Aunque sigamos ciegos, también el mal me representa Pues solo siento, que ya perdí el miedo Busca alimento, mientras ando en mi sufrimiento Y si me muero será siendo fiel a mi estilo A mi familia, a los que pasaron hambre conmigo Y como todos vine a representar lo mío Lirica es vivo, callado y con sigilo Ande fuck it, no vengo del sartén En dulce de los dioses pa' que te vaciles Cínico por vida, congenio oscuro Quemando la flor de la esperanza Dime que entrando aquí, le empieza la matanza Cufriendo crepa, me duele la panza Nicky with the nigga, mundo negro, kill a motherfucker En la casa, sudaca, creep en el rin Tete, motherfucker Siempre dio mi sangre, fuck motherfucker Gracias papo por dejarme escupir la nota Relava por mi angeleta, vela Y enciende, motherfucker, bitch Muncial 2, production Desde Quito, Ecuador Así que no entré en confianza Hay muchos peses en la balanza Criminales, recundidos, mentes extractas Dime si tu me captas Respetos en la materia haciendo magia Tenemos el truco, bro Abracadabra Así que no entré en confianza Hay muchos peses en la balanza Criminales, recundidos, mentes extractas Dime si tu me captas Respetos en la materia haciendo magia Tenemos el truco, abracadabra